La alegría del Señor sea nuestra fortaleza y sobre todo de ustedes, vírgenes consagradas que celebran este encuentro virtual al conmemorar 50 años de este maravilloso ritual de consagración de las vírgenes. Ustedes en medio de las comunidades son signo y esperanza, señal de ese amor indivisible a Jesucristo el Señor. Con su testimonio en la riqueza y en la diversidad de los distintos trabajos que realizan, anuncian y construyen el reino de Dios. Sean valientes en medio de este mundo golpeado por una situación difícil, ustedes se convierten en un punto de referencia, en una pequeña llama, en una lámpara encendida para decir, vigilen, aguarden, que el Señor un día vendrá a buscarnos y nos llevará a estar con Él. Ánimo, vírgenes consagradas del Señor, que sus palabras y sus acciones sean alabanza al Dios de la vida, al Dios del amor y al Dios de la esperanza. Que Dios las bendiga.